Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Deuna, el magazine de la tarde de Tegu Universidad, magazine que estamos haciendo desde nuestras casas, junto con el señor Pedro Belloni. ¿Cómo le va, señor Belloni? Bien, bien. Yo estaría muy bueno hacer un compilado de los inicios del programa. ¿Por qué mismo? Sí, no, está bien, porque es nuestro estilo. Pero hay algo que yo hago que usted no lo ve y la gente tampoco, que es meter mano para bajar la música, ponerlo a Claudio, sacar un par de cositas, ¿no? Entonces siempre hago lo mismo, como que estoy un segundo quieto y de repente arranco. Como tipo, tengo delay mental, ¿entendés? Claro, tiene que hacer todo el... ¿Esto no tiene nada que contarle a su público, a su gente? Digo, porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades, usted es prácticamente un espejo de la gente. Usted no tiene secretos. Usted le muestra su vida a la gente. Hablé con Ficu el otro día porque tengo ganas de tatuarme. No, 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 es sobre eso. ¿Esto tiene nada para mostrarle que tiene al lado suyo? ¿Lo de los estudios médicos que me llegaron el otro día? No, 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 esa parte no, esa parte no, esa parte no. Lo otro, lo que se compró hoy, vellonista. ¿Esto? Porque cuando arranca la nota me pido... No, 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 eso no. Lo que se compró hoy... Vos necesitás también, vellito. Después de haber dicho acá que usted era vegano, vegetariano, carnívoro y todo eso, militante vegano. Yo dije que no comía carne y me estoy comiendo unas sonrisas. ¿Está bien? Crack. Los secretos algún día serán revelados y vamos a hacerle todos, los veganos y todas las veganas, le vamos a ir a hacer una manifestación. No, no, te estás poniendo en contra, el colectivo más... Está comiendo, se está tomando un licuado de asado. No, claro. En el licuador de los procesos se está haciendo un asado de asado. Es que no, Claudio, no. A ver, comer panceta una vez al año no deja de hacerte... ¿Pero sabe qué? Porque su vida, velloni, su vida es para hacer un cuento. Su vida, su historia de vida... Todos sus casos son para hacer un cuento y si yo hiciera un cuento sobre usted, tendría que escribir sobre su pueblo, tendría que escribir sobre la provincia de Buenos Aires. Y hoy justamente vamos a hablar de un concurso de cuentos en la provincia de Buenos Aires que se llama Concierto Recuerdo. Vamos a estar hablando con Silvana Rossi, que es la presidenta de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, que junto con la Cámara de Diputados de la Provincia y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social son quienes organizan este concurso Concierto Recuerdo, que se inició hace un tiempo y tenía un tiempo para presentar y para hacer la presentación del material, quien quiera hablar de datos. Pero no solamente son cuentos, también pueden ser fílmicos, también pueden ser grabar audio, así que ahora vamos a estar hablando sobre eso. Sí, capaz que... Pero se extendió hasta el 31 de octubre. Ah, bien. Así que el mujer que quiere hablar de su pueblo, que quiere hablar de 9 de julio, lo puede hacer hasta el 31 de octubre. Ahí está Silvana Rossi. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá estamos contando un poquito. Yo soy de Berizo, Pedro es de 9 de julio y hablamos de esto de escribir relatos sobre la provincia de Buenos Aires en el año del Bicentenario, en este concurso de Concierto Recuerdo. Primero, contanos cómo surge esta idea del concurso. Bueno, en realidad surge porque nosotros desde la Sociedad de Escritores habíamos pensado una serie de eventos en relación al Bicentenario. Entonces, todo el 2019, a partir de agosto del 2019, empezamos como a pensar de qué manera íbamos a convocar y qué cosas íbamos a hacer para justamente festejar este Bicentenario. Bueno, obviamente nos atraviesa la pandemia y en un principio pienso que todos creíamos que ibas a durar poco, ¿viste? Claro, nos pasó, nos pasó, nos pasó. Nos demoraremos unos días, dijiste. Claro, entonces al principio como había esta cierta, viste, euforia, bueno, nos quedamos, entonces uno participaba de cosas a la espera, pero después empezamos a tomar como conciencia, empezamos a hacernos conscientes y responsables frente a la magnitud de lo que nos pasaba, entendiendo lo que estaba pasando, no solo a nosotros, sino esto en el mundo, digamos, cómo atravesaba todas las cuestiones que tienen que ver para la vida de una república. Y ahí surge esto de qué vamos a recordar para el Bicentenario, es decir, el día de mañana, yo pensaba, mis nietos, ¿qué van a leer del Bicentenario? Claro. ¿Qué les vamos a dejar, no? O sea, ¿qué vamos a recordar? Y ahí surge la idea de este concierto recuerdo, que al principio jugábamos con las palabras, ¿no? Decía, concierto de música, ¿no? Recuerdo, y después concierto recuerdo, es decir, podemos atravesar la crónica. Y cuando pensamos en la crónica, pensamos en la Universidad, en la Facultad de Periodismo, como un lugar, digamos, muy interesante como para llevar la propuesta. Y bueno, la hicimos en Cámara de Diputados, donde la diputada Florencia Aceitú la toma, la propuesta, y se empieza a trabajar con cultura de la Cámara, y, bueno, Andrea Varela, decana de la Facultad, digamos, se puso al hombro como todas las tareas. Así que, la verdad que muy lindo, porque, digamos, esto de pensarnos, ¿no? Primero de pensarnos y después de este colectivo imaginario a través de una ventana, ¿no? Digamos, a partir de ahí, digamos, ¿qué recuerdo yo en esto que me toca como ciudadana de la provincia de Buenos Aires en esta pandemia? Entonces, nos pareció que era algo que podía atravesar, digamos, a todos los géneros, no necesariamente que sea poesía o narrativa. Sí, además, Silvana, hay algo que vos mencionás y que se entrecruza, que es la facultad y la provincia en sí como dos espacios donde confluyen muchas identidades. Yo vengo de 9 de Julio, ya un poco lo decía Claudio, entonces, venir del interior a estudiar, y bueno, el hecho de que haya habido una pandemia hace que las cartas sean otras. Ustedes tal vez tengan ahí la oportunidad de que quienes estaban muy lejos de lo que es la plata o de poder participar presencialmente hoy puedan hacerlo en la distancia. Y por ahí surge una oportunidad de la crisis. Siempre hablamos con Claudio de esa oportun crisis, a pesar de los malos tiempos, de que aparezca gente nueva. Me imagino que la convocatoria también se abrió en ese sentido, ¿no? Sí, claro. En realidad, al principio, a nosotros nos costó mucho acompañar a los escritores y poetas del interior de la provincia, porque algunos estamos centrados en años, digamos, y todo lo que es tecnológico, viste, que los hijos te lo dicen rapidito, viste. Bueno, que ayuden los hijos. Para eso están los hijos, que ayuden. Claro, entonces te dicen, eso sí, mamá. Y vos te quedás porque, claro, lo solucionan rapidito, pero después te vuelven a pasar. Pero explícamelo. De repente no podés tanto. Así que como fue un curso bastante acelerado, para poder acompañar a los otros y otras que intentaban, digamos, participar haciendo un video, bueno, les dimos bastante trabajo, digamos. Así que fue muy interesante desde ese lugar. Y desde otro lugar, también fue muy interesante esto de poder, digamos, mezclarnos con los jóvenes. Que, viste, que en el mundo de la escritura es algo que a veces no pasa, digamos. A mí me pasó de joven, yo estaba con mi grupo y a los otros los veía como muy viejos, viste. Claro, sí, sí. Entonces no tenía un... O sea, el viejo como que nosotros vamos quedando bastante por afuera, digamos, ¿no? Y esto de la pandemia lo que permitió fue como un poco ese rescate. Esa mezcla de generaciones, digamos, donde todos empezaron de alguna manera a colaborar y se entusiasmaron, digamos. Y el joven empezó, el joven del interior, empezó a preguntar al menos sobre la institución. Que es difícil en la juventud institucionalizarse, digamos, cuando uno está queriendo romper todo el tiempo con algunos patrones. Pero empezó, digamos, a hacer preguntas sobre la institución. Sobre qué es la sociedad de escritores, bueno, cuántos años tiene. Que es bastante interesante esto de querer participar en una institución que tiene 74 años de vida. Y que hay un montón de personas bonaerenses que no existen. Claro, sí, sí. Aparte, imagino un montón de escritores que han pasado por la asociación. Yo me imagino que es una usina de creatividad, digo, y de aglomerar a personas que realmente han sido muy importantes para la provincia. Ahora, los relatos tienen que estar focalizados en relatos provinciales, digo, en algo que haga historia del Bicentenario, la temática es libre, ¿cómo es? Digo, para alguien que hoy ahora está mirando esta nota y dice, yo quiero participar, pero ¿sobre qué tendría que escribir? Sí, en realidad, digamos, uno no le puede decir al otro sobre qué tiene que escribir, porque el acto de la creatividad es algo que aparece y es válido, ¿viste? El tema de los concursos es un poco discutible, ¿no? A veces... Pero a veces por ahí te pone una consigna. Claro, pero es concierto, la consigna es el título, es concierto recuerdo, es decir, que yo me pueda salir de este momento, irme diez años para adelante, digamos, y pensar en el 2030, ¿qué recordaría? ¿Qué quiero yo dejar como testigo? Yo creo que la palabra es esa, digamos, nosotros estamos siendo testigos de un bicentenario en el aislamiento por un virus, cuando hemos atravesado otro tipo de aislamientos, nosotros hemos atravesado otras cuestiones desde el punto político y social en la provincia de Buenos Aires, pero esto es muy particular. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que yo quisiera que dejar de mostrar o que las otras generaciones lean o vean? ¿Qué foto quiero que, entendés, quede como testigo de este momento del bicentenario? Que al mismo tiempo le dé esta identidad, o sea, ¿no? Que marque la identidad, porque generalmente la identidad de la provincia de Buenos Aires se mezcla con... y la historia está bien mezclada, digamos, con la historia nacional. Está perfecto, digamos, pero que uno reciba una crónica de la pandemia de un pueblito que yo no sabía que existía, como Hinojo, ¡guau! No, yo tampoco conocía Hinojo. ¡Qué maravilloso! ¿Entendés? O sea, esto es maravilloso. O que te cuenten la historia de algún personaje, eso hace a la identidad, digamos, de la provincia. Entonces, vos te mezclás con aquel que está en Nueve de Julio, con el que está en Lanús, ¿no? Con el que está en Bahía Blanca, en Necochea, en Tandil, digamos, empieza a haber todo un cruzamiento de información que hace a la identidad de nuestra provincia, que es un poco lo que uno hubiese querido mostrar en este Bicentenario. Una provincia, digo que, si la trasladás a Europa, podría ser un país en sí misma. Sí, sí, claro. La variedad que tiene, por la extensión, pero aparte porque tiene zonas totalmente rurales, zonas totalmente urbanas, digo, la llevas y es España. Ani productivo. Sí, claro. Es un país y nosotros tenemos una provincia. Claro, por eso, esta riqueza queda perdida, queda como bastante perdida, ¿no? Entonces, vos hablás con, qué sé yo, a mí me ha pasado viajar y me ha encontrado con alguna argentina y vos de dónde, yo soy mendocino y vos no, yo soy de La Plata, no digo bonaerense. Claro. Claro, sí, es verdad eso, sí, sí. Me generó curiosidad lo que mencionaste sobre algunas historias que van apareciendo. ¿Se te viene a la mente alguna más así de algo que haya llegado a tus manos, que hayas tenido la chance de leer, que te haya llamado la atención o que te haya generado algún sentimiento especial? No, lo que más me llamó, o sea, una de las cuestiones que más me llamó la atención a mí de lo que uno pudo haber visto es la relación, digamos, de los relatos y las crónicas, incluso algunos poemas también, en cuanto a la mesa familiar. Estos aromas de familia, esta cosa de la mesa familiar que, digamos, de golpe se perdió, ¿no? Claro. La mesa larga, ¿no? Este pensarnos en qué comemos el domingo. Viste que para nosotros esto es reimportante, decir, bueno, che, nos juntamos, ¿qué comemos? Y yo he estado viviendo en otros lados y esto no pasa, digamos, no es que te dicen, che, venite a casa, no sé, tráete una cerveza, un vino, y te parece que pedamos esto, hacemos el otro. No, las reuniones incluso son más en bares por ahí o en restaurantes. Y entonces esto también me llamó bastante la atención, digamos, ¿no? Esta necesidad de contar, de que el presente, digamos, te pare en el pasado, ¿no? Y te abra la ventana al futuro, digamos, como un ir y venir que atraviesan y que se atraviesa y creo que atravesamos todo, ¿no? Es decir, este deseo de, bueno, a ver cuándo nos volvemos a juntar y, bueno, cuándo hacemos el asadito o la pasta, digamos. Bueno, ¿sabés qué? Yo tengo la mitad de mi familia vive en España, ¿no? Mi papá y mis hermanas viven allá. Cuando fui, viven en un pueblo. Y cuando viajé allá, mi viejo sigue haciendo asados, ahí para la gente de ahí, de amigos del pueblo. Y una vez, hablando con una amiga de mi hermana que tendría 26, 27 años, ella me dice, a mí me gustan los asados que hace tu papá porque me hace acordar a lo que me contaban mis abuelos que se hacía acá en España. Eso de juntarse los domingos que ya no se hace. La comunión familiar. Y que nosotros acá en Argentina lo seguimos haciendo, bueno, lo seguíamos haciendo hasta el sentido público, pero es una tradición lo de juntarse. Y ella se hacía es algo que se hacía acá en la década del 40, 50, que después se dejó de hacer y tu papá sigue haciendo esa tradición que nosotros en España dejamos de hacer. Y yo dije, ah, mirá, yo no valoraba eso. O naturalizamos también, porque para mí era los domingos al mediodía, ya era como hasta a veces un peso levantarnos y juntarnos. de verdad como la costumbre vive también en la generación naturalizada. Totalmente. Sí, claro, eso que vos decís, Pedro, de que como era un peso, a mí me pasaba que había que despertarlo a los chicos, que de repente hacía 10 minutos que habían llegado. Yo la entiendo, Silvana, porque yo estaba del otro lado. Acá nos entendemos y me costaba y es como nos ligábamos los retos. Me quedé asado si falta el desayuno, decían. Era todo ya, y si almorzábamos tarde, era almuerzo. Claro, qué parte no entendés que para mí es el café con leche. Claro, exacto. A ver, me quedé también con algo que decías vos, de esta pandemia, ¿cómo la vamos a recordar? Porque también, lo hemos hablado algunas veces acá con Pedro en el programa, que es una pandemia muy rara, porque si uno se va a la historia de la peste negra, otro tipo de, la gripe española, digo, la realidad se avanzaba de una manera en la que tu cotidianidad se rompía de manera completa. Abrupta. Nuestra cotidianidad se rompió también de manera total, pero, hay ciertas lógicas que nosotros mantenemos. Quiero decir, estamos en el medio de una pandemia y estamos haciendo un concurso literario. Estamos en el medio de una pandemia y yo me estoy comprando plantas. O estamos en el medio de una pandemia y hacemos una videollamada con amigos para tomar cerveza a la distancia. Entonces, es como raro estar pasando un hecho histórico tan grande y que nuestra vida de alguna manera sigue en un ritmo más lento, diferente, pero sigue. Sí, eso me recuerda cuando yo tenía aproximadamente 14, 15 años, una época bastante difícil desde el punto de vista histórico del nuestro, bastante negro, digamos, y me acuerdo que en ese momento hubo un profesor que yo quería mucho y nos ayudaba un montón que me dice Rosy, ¿qué le pasa? Entonces, mi respuesta fue me preocupa que estoy perdiendo la capacidad de asombrarme. Es decir, estaba naturalizando tanto la situación, pienso que por una instancia de sobrevivencia en aquel momento para poder, que ya no me causaba ni siquiera asombro lo que podía escuchar o nada. Y en estos momentos lo que vos decís, digamos, tiene un poco que ver con eso, digamos, ¿no? Es decir, hay distanciamiento físico, pero estamos más cerca tal vez que antes, digamos, yo tengo más contacto ahora con amigos que hace un montón que no veía que cuando sí los podía ver, porque bueno, sí, nos juntamos, bueno, sí, algún día de esto, y por ahí pasaban tres meses, pero ahora, digamos, claro, ahora uno pudo vincularse con la tecnología, con estos avances tecnológicos que permiten otro tipo de relación, digamos. Entonces, eso es, es decir, ¿cómo vamos a recordar y qué quiero yo dejar como testigo del momento vivido? Esto es, ¿no? A eso invita esta convocatoria, o sea, yo soy testigo de este momento y qué quiero dejar como testimonio de este bicentenario tan particular de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se imaginan de acá, bueno, ya cerrada la convocatoria, en el futuro todos los resultados o el recibimiento de la gente? Porque también pasa algo que con la virtualidad no tenemos esa percepción de, bueno, cuánta gente puede llegar a participar o qué otras cuestiones, porque es todo virtual, digamos. ¿Cómo se imaginan ustedes o qué expectativas le genera todo esto? Uno lo que ve, lo que siente, en realidad, a través de lo que nos escriben es la alegría, ¿viste?, que tienen las personas que participan. Y después, yo pienso que nos va a permitir estar más armados, es decir, cuando se llegue a la instancia final, que sea la de dar a conocer los resultados, hacer de repente una entrega de diploma virtual, qué sé yo, nos da la posibilidad de estar más armado, digamos, que uno pueda crear un escenario virtual muy cerca de lo que podría ser un posible escenario presencial. Que eso uno lo fue aprendiendo. Me parece que en eso vamos a tener bastante ayuda y pienso que la instancia más importante va a ser el hecho de las publicaciones, el impacto que le va a causar a quien haya sido elegido para que su historia sea publicada. Me parece que eso... ¿Cómo ves las publicaciones, las producciones que se están haciendo? ¿Ves un crecimiento, bajó la cantidad de autores, de autoras de una provincia? Mira, lo que nosotros estamos notando es que al principio como que había un montón de ganas de escribir, digamos, ¿no? Incluso aparecían cosas bastante aterrizueñas, te dirían, de cosas que le pasaban a las personas y lo transformaban en... Son todos artistas, entonces de repente te hacían un poema con la toma de las pastillas que sea maravilloso, ¿no? Y después hubo como una meseta, digamos, es decir, como que hubo una instancia donde ya nadie como quería escribir, como que ya participar de otro concurso, es decir, no, esto ya no quiero, ya hubo un momento donde la gente, los escritores y poetas toman como una decisión algunos, no todos, por supuesto, siempre estamos hablando de algunos casos, dedicarse más a la lectura, digamos, tomar un tiempo con la escritura y pienso que tiene que ver porque me ha pasado a mí como... como... en esto que tiene que ver con la palabra escrita que en realidad uno generalmente para poder escribir se aísla, se aísla voluntariamente. Ah, claro. Busca, busca, claro, busca este momento de soledad, veamos, donde poder sacar algunas cosas que tiene dando vuelta en la cabeza y después se toma otros momentos de soledad como para volver a leer, como para poder trabajar esto que aparece, digamos, ¿no? y realmente necesita aislarse. Sí, totalmente. Pero en este aislamiento, digamos, que es necesario y al cual adhiero, nos pasan otras cosas que no tiene que ver solamente con el hecho de poder sentarme a decir, bueno, vamos a escribir, voy a trabajar en esto que tiene que ver con la palabra escrita. Bueno, la convocatoria en sí también colabora un montón a ese incentivo para quienes... Claro, me imagino, porque personalmente también lo digo, hay un momento en el que esos altibajos aparecen, de decir, bueno, de necesitar motivarnos para seguir adelante por el contexto en el que estamos, entonces, una convocatoria de este tipo, bueno, ayuda un montón, en principio, por lo menos, a darle el empujoncito, ¿no? Sí, sí, yo estoy, a mí me está como, digamos, generando muchísima curiosidad ver todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Claro, exactamente. ¿Qué estarán, qué habrán pensado, desde qué lugar lo habrán pensado esto de ser testimonio desde la imagen, desde la música, desde el movimiento, digamos, esto me está gustando mucho. Creo que se viene. Entonces, hasta el 31 hay tiempo para seguir presentando el material, acá abajo nosotros en el grafo estamos dejando la página donde se pueden agregar y mandar la información ahí, entonces, vamos a estar ahí hasta el 31 que la gente se sume y ver después si se amplía la convocatoria, digo, el tiempo o no, pero bueno, por lo pronto hasta el 31 de octubre la gente puede seguir mandando. Sí, sí, pueden seguir anotándose, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, Claudio, que estén bien. Un gusto. Un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos. Muy bien, ahí pasaba entonces Silvana, Rosy, esta convocatoria con cierto recuerdo. ¿Qué está buscando una lápiz? Acá tengo, Bellini, ¿qué vas a hacer? Pásame, pasame para anotar y que ya tengo una idea en mente, ya estoy para arrancar. No, pará, déjalo, voy a hacer un blog de notas porque me voy a olvidar. Hay que cerrar el programa, todavía dale, cerremos esto, así ya me voy a... Ah, va a presentar un concurso que era algo del programa, Bellini, no, Claudio, es mi momento. ¿Va a hablar de mí? ¿Va a hablar de mí? No te lo voy a decir. ¿Va a escribir las memorias, las memorias de Pedro Bellini? No te lo voy a contar, no te lo voy a contar, pero en mi historia hay una persona nacida en Berizo, hay unas raíces españolas y hay un gran, un gran, gran talento, gran, talento, gran, que, que, que bueno, nada, es un, como un paralelismo con, sí, es verdad. Berizo, el barrio, Berizo, el barrio de Rosario, voy a contar la historia de Lionel Messi. ¿Se puede hacer algo? No, no, Lionel, no, pensé que hablaba de mí, no de Messi, ¿a qué me importa la historia de Messi? Sí, muchas gracias a todos, a todas y a todas, ya saben que se pueden inscribir entonces ahí al concurso con cierto recuerdo, cuenten, a ver, ¿cómo esperan que pase esta pandemia? ¿Qué recuerdos van a tener dentro de 10, 20 años sobre esta situación? Yo voy a hablar mucho a ustedes. Voy a presentar el concurso, voy a hablar de su obra. ¿De mí? Muchas gracias. De todos ustedes, de todos los panistas, voy a decir, vía y obra. Y de ahora y más. Muchas gracias por estar del otro lado, nos volvemos a encontrar los próximos días en esto que es De Una, desde casa. Hasta luego. Chau.